¿Eso? No quiero yo, pero no más, porque me agulita, le va a Guadalajara. Ah, no, a la América, no, a la América. ¿Qué es ese manchabó? Eso, eso, eso. ¿Por qué se murió el chavito? Digo, el chespirito. Se le chispó, tío. No más. Chesma, chesma. Toma. No, a poco no es el amor también ahí. Pues es mi amigo, es Rocco. No. No sé que está todo mojado, cabrón.